¿Qué es la voluntad política? 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 El gobierno tenía que pagar, producto del peaje de sombra, 7 mil millones de pesos. Con eso, con esa rescisión del contrato, pues para el próximo año hay que buscar un uso alternativo de esos recursos. O sea que ya vamos ganando en el corto plazo. Yo pienso, el impacto económico, sin lugar a dudas, tal y como señala Fabricio, ya empezará a sentirse a partir del año próximo. Sin embargo, la parte política también ha sido sumamente impactante y ha generado una gran manifestación de simpatía. Ahora, Fabricio, lo que tiene que ver con el nivel de rechazo que había generado la situación contractual de esa autopista generó también una animadversión de la gente hasta transitar por ella. ¿Cómo se reflejará esta situación o cómo entiende que se reflejará en cuanto a la actitud del pueblo en relación con esa carretera? Bueno, a partir del primero de enero, los que usamos en esa carretera frecuentemente, vamos a ver reducido nuestro gasto de bolsillo en el pago del peaje en un 20%. Ya va ganando. Y además, el solo hecho de saber que el Estado recupera los peajes y el uso de la vía, que va a estar a cargo de R.D. Vial, que es un fideicomiso público manejado por la fiduciaria Banres Reservas, como que te da otro espíritu, de verdad. Miren, mucha gente no entiende lo que es el peaje sombra. Yo quisiera como en pocos minutos explicarle, en pocos segundos. Mira, el peaje sombra es una especie de seguro que se usa a favor del concesionario para garantizar que se cumpla con la estimación de la cantidad de vehículos que va a usar un proyecto vial. Esta estimación se hace de acuerdo a la cantidad que utilizaría la vía. Claro, cuando los vehículos usan la vía, tiene que pagar un peaje. Y si no pasa esa cantidad de vehículos, entonces hay que pagarle por lo que se estimó. Ese monto es lo que equilibra los flujos financieros que van a permitir pagar la inversión, más la rentabilidad requerida por el concesionario para realizar la obra y gestionarla durante un periodo de 30 años. ¿Qué pasó? Que la estimación que se hizo de esa nueva carretera fue muy optimista, por llamarla de alguna manera. Porque se utilizó la carretera Duarte, que es la principal carretera en términos de flujo de vehículos del país. Y se dijo, bueno, una nueva carretera que transitaría una parte del Cibao utilizaría un porcentaje X del flujo de vehículos que usa la carretera Duarte. Creo que en aquel momento se hablaba de unos 3.500, 4.500 vehículos diarios. Esa estimación era tan optimista que 13 años después todavía estamos muy por debajo de la estimación original. Pero Fabricio, Fabricio, escúchame, ahí voy yo ahora, en la parte odiosa. Yo creo, yo creo, sigo creyendo como Manuel Esqueda Guerrero. Alguien cobraba el soborno sombra. Porque esa estimación no la hicieron unos estúpidos. La hicieron unos técnicos que sabían perfectamente cuál podría ser el flujo de vehículos que iba a pasar por ahí. Y lo hicieron a propósito. Y lo hicieron para estafar al Estado. Lo hicieron para estafar al pueblo dominicano. Y ahora yo me pregunto, ¿quiénes fueron los que firmaron ese contrato? ¿Quiénes fueron los beneficiados, además de la concesionaria? Porque aquí nadie puede decir a mí que alguien no cobraba un soborno por esa vaina. Nadie. Y como dice Manuel Esqueda, eso debe ser investigado. El Ministerio Público, a través del Ministerio de Obras Públicas, debe investigar ese contrato. Quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron. Y poner a que la justicia actúe. Porque está bien, ok. Bien, ya el Presidente lo resolvió. Bien por el Presidente. Aplausos. Perfecto. Viva la democracia. Pero, ¿y quién paga? Yo sé, lo único que pierde aquí, la casa pierde y se ríe. Mira, es que la sospecha que tienes tú, la tiene cualquier ciudadano común. Y es que desde la fecha de su inauguración, en diciembre del 2008, el Estado ha pagado 26.835 millones a las empresas concesionarias por concepto de peaje sombra. Eso es 563 millones de dólares. Ese monto equivale a casi el doble del total para la construcción de ambas obras. Es decir, la autopista del Nordeste y del Boulevard Turístico del Atlántico. Ambos, el costo es de 305 millones de dólares. Pero si eso seguía, esa concesión, hasta el 2038, el Estado habría pagado más de seis veces el valor total del costo de la obra. Es decir, unos 1.900 millones de dólares en los próximos 17 años. O sea, que el negocio era malo hasta el momento que se asesindió el contrato. Pero si no se hubiera asesindido, hubiese sido peor en los próximos 17 años. Entonces, obviamente, alguien negoció del lado del Estado ese contrato para que el Estado se fastidiara, por decirlo en buen dominicano o decente. Pero no ha costado. El presidente dijo una frase para el bronce. Dijo, estamos pagando lo que otros negociaron mal. Obviamente, cualquier ministro de Hacienda que llega y dice, pero vean acá, 7.000 millones de pesos para una carretera, para el peaje de una carretera, y lo vamos a tirar a la basura, y no se mejora nada, con tantos recursos que hacen falta para otros temas de carácter social, para ir en auxilio de los más vulnerables. Pero pasaron varios ministros de Hacienda. Entonces, parece que alguien les decía a los ministros de Hacienda, deje esa vaina, no te meten en eso, que eso es de fulano. Porque, curiosamente, llega un nuevo ministro de Hacienda y un nuevo presidente, y en menos de un año y medio, renegocia el tema y rescinde el contrato de forma amigable. Lo que usted puede asegurar es que ni el actual presidente ni el actual ministro de Hacienda tenían que ver con eso, con el contrato oneroso y lesivo para la finanza pública que había. Yo pienso que también, Fabricio, al margen de lo que pueda ocurrir en lo relativo a la investigación sobre cualquier tipo de actividad dolosa que haya existido en relación con este contrato y con su ejecución posterior, que estamos hablando de... La obra se concluyó en el 2006... En el 2008. En el 2008. Estamos del 8 acá. Estamos hablando de 13 años. En ese sentido, al margen de lo que ocurra, de que se abra una investigación, es importante el mensaje que se envía. Que el Estado Dominicano, la administración, y en esto interviene el Congreso Nacional también, en este caso, en lo que tiene que ver con la aprobación de la concesión, el contrato. En ese sentido, el mensaje es que no puede volver a producirse un contrato tan oneroso en el país y quedar eso como si nada hubiese pasado. Y como está de moda ahora, lo relativo a la alianza público-privada... La operación sombra, el Ministerio Público ahora viene con la operación sombra. Y la concesión... Precio este, precio el otro, precio el otro. Exacto. Y la concesión... Entonces, el mensaje es que esos contratos no pueden convertirse en un asalto contra los intereses del pueblo dominicano sin consecuencia. Y además, que el pueblo dominicano tiene que ser también mucho más activo, más exigente y las organizaciones de la propia sociedad civil, que a veces no se notan ahí tan... No, no, ahí no le interesa, ahí no le interesa. Porque, por ejemplo... Y la gran prensa, tampoco le interesa. Han pasado todos esos años y no ha ocurrido absolutamente nada. Entonces, eso no puede volver a ocurrir. Y sobre todo en este tiempo, en el que el Estado se vuelve chiquitico y el sector privado se traga una parte de lo que les correspondía manejar al Estado y a la administración, en este tiempo hay que estar vigilante frente a ese tipo de situación y que no vuelva a ocurrir jamás que se produzca un asalto como ese a la sarca del pueblo dominicano, al bolsillo del pueblo dominicano. Mira, pero yo quería resaltar algo. Y es la emergencia de una nueva inteligencia financiera al servicio del Estado. En el Estado dominicano hay muchos jóvenes en los mandos medios técnicos de primer nivel, de personas que vienen de las mejores universidades, comestrías y doctorados. Pero usualmente los que dirigen tienen otros intereses. Y les llegan los informes como van. Y ellos dicen, no, no es así. Técnicamente tú tienes razón, pero políticamente lo que va es esto. Lo digo porque miren lo que está pasando. En esta nueva gestión se han recomprado las acciones de las refinerías. Se ha renegociado deuda pública ampliando los plazos y reduciendo las tasas. Y ahora, esta restricción amigable del contrato, tengo para decirle algo. Y es que estos fondos están consignados en el presupuesto nacional de este año. Es decir, que de manera previsora, en la reciente modificación que se conoce popularmente como presupuesto complementario, ya estaba, incluso el Ministerio de Hacienda transfirió 123 millones de dólares a la firma del acuerdo y los retrantes 287 van a ser pagados con un bono que el Ministerio de Hacienda va a emitir en dólares el 22 de diciembre de este año, que es la fecha estipulada para que sea efectiva la terminación del contrato vigente. Es decir, me llama la atención como de que esta nueva gestión maneje también la finanza y los anteriores como que se descuidaban manejando la finanza a beneficio del Estado. Alguien puede decir, no sea tan inocente. No era de conocimiento. Claro. Fabricio, gracias, hermano. Gracias por tu participación. Y espero tenerte más a menudo. No, no, usted sabe que yo soy su economista de cabecera. Así es. Un abrazo. Gracias para ti. Un abrazo, Fabricio. Gracias por ver el video.